Sí, sí, creo que va a ser una fiesta de lo que buscábamos. Luego de la coronación del campeonato que tuvimos, que fue excepcional, buscábamos una coronación y devolverle algo a la gente con los milles del interior del país y Bahía Blanca también. Y bueno, la realidad se está haciendo y estamos esperando ansiosos que hoy comiencen a girar los autos de afuera para mañana ya empezar a competir con todos juntos. ¿Desde qué sectores desde el país vienen? Vienen desde Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, donde están corriendo en distintas categorías. En realidad son las categorías, son todas milles, pero tienen distinta preparación, más que nada en el chasis, recién estaban viendo ahí, tomaron imágenes de lo que es los autos, tienen motores de transversal, algunos con cadena, son cadeneros, y los de Buenos Aires también son muy similares a los nuestros, nada más que son estilo americano, los chasis más chicos. Pero básicamente la esencia es el mille, girar en un óvalo y andar lo más rápido que puedan, sin freno, obviamente. ¿Se va a ver alguna diferencia en ese sentido? Digo que autos que quizás conocemos más, porque lo vemos todo el año aquí, con otros que quizás no son de la misma particularidad. ¿Hay alguna diferencia a la hora de la pista o todos son más o menos los mismos? No, a la hora de la pista va a ser lindo porque va a haber una variedad de distintas cosas. La gente va a poder ver y medir los pilotos de acá, donde están parados, y obviamente están acostumbrados los pilotos de acá al piso nuestro. Como ser la gente de Santa Fe, correr con un piso más duro. Los que más se aproximan son la gente de Buenos Aires. Pero bueno, va a ser algo lindo y creo que los pilotos, cualquiera sea de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe o de Bahía Blanca, están aptos para poder ganar cualquier carrera, serie, repechaje, semifinal o final. ¿Cuántos son los pilotos que van a ilusionarse con quedarse con este torneo nacional? Van a estar inscritos, hay casi 86 pilotos, que van a estar corriendo el día de mañana una carrera completa, como tenemos nosotros, series, repechaje, semifinales y finales, y el día domingo igual. Y ahí es donde se hace el cómputo de los dos, y eso sería la sumatoria de las dos carreras, saldría el campeón y su campeón, el tercero del nacional. Imagino que los bayenses, o los que por lo menos corren en esta temporada estival, vienen con el rodaje necesario para este tipo de competencias. Sí, creo que sí, están muy entusiasmados, estuvimos hablando esta semana cuando se vinieron a inscribir, Esteban Mancini, Claudio Roth, todos los chicos que anduvieron adelante, digamos, todos los del ranking, más todos los que se inscribieron, quieren venir a correr, medirse con todos los de afuera y saber dónde está parado el mille de Bahía Blanca. Así que creo que va a ser algo lindo, atractivo, no solo para nosotros la parte dirigencial, sino para los pilotos y también para el público.